Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias más importantes de esta noche de jueves 10 de octubre, ya mañana, ya mañana viernes. Hoy, esta tarde, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Salívar, anunció, anunció la suspensión de un magistrado de circuito, investigado por qué, o suspendido por qué, por corrupción. Se trata del magistrado de circuito, Jorge Arturo Camero Ocampo. Está señalado como ser presunto líder de una importante red de corrupción. Así lo dijo. Además, es presidente de la Academia Judicial Internacional. Quiero decirle a usted que el ministro Salívar también dijo que este magistrado es una pieza relevante por sus conexiones dentro del Poder Judicial. ¿Para qué? Para crear una red delincuencial de este tamaño. Arturo Camero forma parte del tribunal que otorgó amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Pero la acusación del presidente de la Corte es por corrupción. El presidente Salívar insistió también en que efectivamente, hace ocho años, el entonces presidente Felipe Calderón lo presionó. Que lo presionó por dos casos centralmente. La tragedia de la guardería ABC de Hermosillo y el caso de la secuestradora Florán Cacés. Y que entonces informó, dijo, a quien tenía que informar. También dijo el presidente de la Corte que, por respeto, así dijo, no hablará de las razones que llevaron a la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. En este caso, en este caso, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de la UIF de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó. Confirmó que efectivamente se bloquearon las cuentas de Eduardo Medina Mora. Pero dijo que este bloqueo de cuentas fue posterior a su renuncia como ministro de la Corte, por lo que no se puede entender que se haya presionado con esa cancelación de cuentas para la renuncia. La Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial acordaron cambios a las iniciativas fiscales del paquete económico que tiene que aprobar la Cámara de Diputados el día 15, sí, el próximo día 15, el paquete económico para el año que viene. Esto marcadamente sobre estos temas. El aumento al impuesto a refrescos, el aumento al impuesto a tabacos y la retención de impuestos en el comercio digital. El presidente López Obrador dijo, hoy muy claro, que durante su gobierno no va a aumentar la edad de jubilación de los mexicanos, que es de 65 años, cuando había dicho el secretario de Hacienda que sí se podría subir. Más tarde, el vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, cercano al presidente, se pronunció, se pronunció a favor de abrir el debate sobre el aumento en la edad de retiro, que es indispensable, dijo, que es indispensable elevar la edad de retiro por todos los problemas que van a crearse si no se eleva. El presidente informó que la terna que va a proponer al Senado para la Suprema Corte no habrá incondicionales suyos, que los que va a plantear que sus aspirantes serán cercanos a la ley, pero no cercanos, dijo, al poder. Y que la reserva de información de cinco años que puso la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía se debe, ¿sabe qué? A los 100 amparos, dijo, que han promovido contra esa obra despachos, organizaciones, partidos políticos, dijo. El presidente reveló que el INAI le pidió dar a conocer su estado de salud físico y mental, bueno, más que el INAI, lo a petición de un particular. Respondió que se va a hacer exámenes, unos exámenes y análisis. Y aseguró que está bien de salud, como dice, estoy macaneando bien. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, me dijo que es muy importante la feria Janofer Mese, que se haya celebrado este año, ¿en dónde? En León. Dijo que ha sido tan exitosa que el próximo año la Janofer Mese vuelve de nuevo a la ciudad de León, en Guanajuato. La Junta de Gobierno del Banco de México hizo una advertencia. Dijo que la relación con Estados Unidos, las finanzas públicas y la deuda de Pemex son tres riesgos, son tres riesgos que pudieran afectar a México. Ahí están los tres. El Banco Mundial hoy recortó su estimado de crecimiento, que lo hace siempre muy tardíamente para este año, de México de 1.6, como lo tenía a principio de año, a 0.6%. Cientos de migrantes hondureños bloquearon hoy el puente que conecta Matamoros con Bronzeville. Lo bloquearon para exigir que Estados Unidos apruebe ya sus solicitudes de asilo, lo que no ha sido aprobado. Hoy se declaró no culpable. ¿Quién? El asesino de El Paso, Texas, que mató a 22 personas, entre ellas a ocho mexicanos. Se pronunció no culpable. El mexicano Puyol es reconocido como el tercer mejor restaurante de toda América Latina. Los dos primeros son peruanos. Quiero decirle a usted que en este momento el dólar interbancario se vende en 19.45 y en Ventanilla en 19.73. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.